Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Aquí Alexia. Y bienvenidos y bienvenidas a la clase número 2 del curso Linux desde cero. Lo que vamos a hacer hoy en esta clase es instalar VirtualBox. Si no lo tienen instalado, dependiendo del sistema operativo, les sugiero que vayan a virtualbox.org e instalen VirtualBox. Una vez que lo tienen instalado, lo vamos a abrir desde su sistema y vamos a dejarlo aquí a mano. Lo minimizamos y ahora lo que vamos a hacer es ir a Debian.org. Así que vamos a ir a Debian.org y vamos a ir al botón de descargar. Y acá van a ver una opción que dice Unofficial installers with non-free firmware, helpful for some network and video adapters, can be downloaded from the unofficial non-free images including firmware packages. Que básicamente lo que nos está diciendo es que aquí van a encontrar instaladores con software y firmware non-free. Que está bueno porque esto trae drivers adicionales. Así que vamos a trabajar con esta para el curso. Hacemos clic aquí y ahora vamos a ir a 1.60 más non-free. Aquí vamos a elegir AMD64 y acá vamos a ir a ISO DVD. Y ahora vamos a ir hacia abajo de todo y aquí vamos a encontrar la ISO que nos interesa. Y la vamos a descargar haciendo clic. Como yo ya la tengo, no la voy a descargar, pero este es el camino que ustedes tienen que seguir. Cuando la terminan de descargar, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Desde VirtualBox, vamos a crear una nueva máquina virtual apretando New o Nueva. Y vamos a ponerle Debian 11. Y automáticamente nos llena esto porque Debian es una distra muy popular. Bueno, acá donde dice Imagen ISO, vamos a ir a buscar una nueva. Tendrían que poner en Other y buscar donde descargaron su ISO. Yo la tengo acá a mano, así que es la que voy a utilizar. Y ahora le damos Siguiente. Esto, ignórenlo totalmente porque te da una opción de instalar automáticamente Debian. Es algo que no queremos hacer porque queremos seguir el paso a paso. Así que ahora sí, lo que nos va a dar es la opción de emular el hardware que queremos utilizar. Así que de memoria vamos a ponerle 8192 MB u 8 GB. Y vamos a ponerles 4 CPUs. De disco vamos a ponerle, en mi caso yo lo voy a poner en 40 GB, 45 GB, está bien. Si ustedes tienen ese espacio adicional, si no pueden utilizar menos, pero menos de 20 GB no los recomiendo. Así que bueno, vamos a trabajar con esto. Ahora vamos a darle Siguiente. Estaría todo bien. Y ahora vamos a prender la máquina. Podemos ir a darle Start y si quieren Normal Start. Y aquí hemos prendido la máquina virtual. Bueno, tenemos el instalador clásico, que es este, o el instalador gráfico. Las opciones son exactamente las mismas, solamente que el instalador tradicional es mucho más nerdy, que el instalador gráfico, que por ahí es mucho más amigable para personas novatas. Vamos a ir con el nerdy, o vamos a ir con el gráfico que dicen. Me encantaría ir con el nerdy, pero bueno, vamos a ir con el gráfico que es una clase de Linux para personas desde ese. Así que bueno, aquí van a elegir el lenguaje, que en este caso vamos a elegir Español, que va a estar en la S de Spanish. Y vamos a dar Continuar. Español de dónde? De Argentina. En mi caso, ustedes pueden elegir su país aquí. Ahora, el teclado latinoamericano. Y va a detectar hardware adicional. Pero si no, hagan este tipo de instalación. Bueno, este es el nombre de la máquina. Cómo quieran que su máquina se llame. Yo te voy a poner Debiancito. Debiancito virtual. Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Pueden ponerle un apodo, pueden ponerle lo que se les ocurra. Ahora les va a pedir el dominio. Si ustedes no tienen un dominio, le pueden poner cualquier cosa. Tipo, sin dominio. O lo que se les antoje. Yo voy a utilizar la chica de sistema.com.ar. Esto es meramente algo estético. No tiene importancia en este momento. Ahora sí, me va a pedir la clave de root. O aquí dice superusuario según la traducción. Pero no, ya estamos hablando del usuario root. Sí, voy a poner Alexia R. Y aquí vamos a poner Alexia para el usuario. Esto sí, minúscula, cortito, sencillo, pues con lo que nos vamos a loguear el sistema. Y ahora la contraseña para el usuario Alexia. Bueno, lo que les decía. Para este curso, como luego vamos a tener que reinstalar el sistema operativo en algún momento, vamos a utilizar este que se llama completo y configurar LVM. Si ustedes quieren utilizar este, utilizar todo el disco en forma guiada, también lo pueden utilizar. Pero si quieren utilizar Logical Volume Manager, yo se los recomiendo. Porque esto lo que les va a permitir es expandir las particiones en caliente. Así que bueno, generalmente yo trabajo con LVM. A mí me encanta LVM, lo recomiendo. Y vamos a elegir el disco. Y ahora sí, te va a dar la opción de instalar todo en una sola partición. O separar la partición home, home, tmp y bar. Como solamente vamos a utilizar esta computadora para trabajar y no para que sea un servidor, vamos a instalar todo aquí. Más adelante, cuando lleguemos al módulo de administración sistemas y queramos configurar un servidor para trabajar de manera remota, más allá de que sea virtual, vamos a utilizar un particionado distinto. Pero por ahora vamos a arreglarnos con esto, separar la partición home. Bueno, ahora nos va a preguntar si queremos guardar los cambios y configurar el LVM. Vamos a poner que sí. Y acá podemos poner el tamaño total, pero en este caso yo voy a ponerle un poquito menos porque me quiero reservar unos gigas para jugar un poco más. Así que voy a ponerle 40 GB. Así me queda un puchito para jugar con el LVM. ¿Quiere escribir los cambios en los discos? Sí, por supuesto. Y ahora voy a instalar el sistema base. Bueno, y ahora lo que nos pregunta es si queremos agregar medios adicionales. Vamos a poner que no. Y si queremos utilizar un espejo o un mirror, ahora que la traducción es media, vamos a poner que sí. Y vamos a elegir Argentina. Y vamos a elegir el de UNOVA, que anda muy bien. Y vamos a dejar esto en blanco porque no estamos usando ningún proxy. Y esto es importante. Acá vamos a activar el SSH server. Web server no hace falta, porque por ahora no lo vamos a usar. A menos que ustedes quieran hostear su propia página web desde este Debian. Si no, lo pueden dejar en blanco. Y lo que vamos a hacer sí es elegir un entorno de escritorio. Vamos a trabajar con plasma o con cinnamon. Con cualquiera de estos dos. Si quieren vamos a poner cinnamon. Aunque a mí me encanta plasma. Y ahora vamos a dejar que termine la instalación. Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer es instalar GROOP, obviamente. Y vamos a instalar el disco que elegimos. Una vez que terminamos GROOP, ya se termina la instalación y podemos arrancar con nuestro Debian. Ahora continuamos y va a reiniciar el sistema. Aquí vamos a tener dos opciones. Obviamente que la que vamos a elegir es Debian Genevolinux. Y aquí estamos en nuestro Debian recién instalado. Vamos a entrar con el usuario que creamos. La contraseña. Y iniciamos sesión. Aquí estamos en nuestro Debian con maquinita virtual. Esto está corriendo cinnamon. Es muy amigable. Como verán, tiene un botón de inicio. Al igual que Windows. Y lo que vamos a hacer es abrir la terminal. Que es lo primero que vamos a hacer. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a probar si tenemos sudo. Ponemos sudo su-guion. Ponemos nuestro password. Y nos va a decir que no estamos en la lista de sudoers. Que era esperable. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ponemos su-guion. Ponemos la contraseña root. Y ahora lo que vamos a hacer es esto. Ponemos userMod. Menos a minúscula. Menos g mayúscula. Sudo, que es el grupo al que queremos agregar a nuestro usuario. Y el nombre de nuestro usuario. Y ahora vamos a tener que reiniciar el sistema. Vamos a poner reboot. Si ustedes quieren ejecutar la VM en pantalla completa. Lo pueden hacer tranquilamente. Vamos a entrar de vuelta con nuestro usuario. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir la terminal de nuevo. Vamos a poner sudo su-guion. Y ahora tenemos sudo. ¿Por qué hice esto? Porque tenemos que hacer un par de cosas como sudo. Vamos a poner exit. Y ahora lo que vamos a hacer es sudo nano. Para abrir el editor de texto nano como sudo. Y vamos a poner etc. apt. sources.list Y vamos a abrir esta página donde están las repos. Y vamos a eliminar esta liñita completa. Y vamos a eliminar esta otra también. Voy a hacer control K. Si ustedes quieren ver un video de cómo utilizar nano. Fíjense en mi canal de YouTube. Que hay un tutorial para utilizar nano. con todas las hotkeys. Que está buenísimo. Una vez que terminamos apretamos control A para guardar. Control X para salir. Y aquí ya estamos. Podemos confirmarlo con sudo apt update. Y listo. Nos dice que la computadora está súper actualizadita. No tiene ningún problema. De nada. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya tenemos nuestro Debian listo para trabajar. Y para continuar con los cursos. Si ustedes quieren. Pueden instalar algún paquetito. Como por ejemplo. Enter pantalla. Neo Fetch. Pueden poner apt install. Neo Fetch. Ah. Perdón. Porque no lo hice como sudo. Sudo apt install. Neo Fetch. Y digamos que sí. Y ahora que está instalado. Vamos a poner Neo Fetch. Y acá tenemos nuestro Debian instalado en VirtualBox. Yo lo que les recomendaría que en algún momento instalen Debian. Pero directamente en un disco rígido. De última pueden comprar un disco. Lo instalan allí. Y tienen dos discos en su sistema. Bueno y hasta aquí hemos llegado con la clase número 2 de este curso de Linux es de cero. Espero que les haya gustado. Lo que hemos aprendido en esta clase es a descargar Debian. Instalar la ISO como una máquina virtual. Y tenerla lista para empezar a trabajar. Espero que el próximo viernes para la clase número 3. Ustedes ya puedan tener esta máquina virtual funcionando. Porque es allí donde vamos a empezar a desarrollar absolutamente todo. Y conocer el sistema operativo en profundidad. Espero que en el transcurso de la semana. Ustedes puedan encontrar un momentito para instalar esta máquina virtual. Instalar Debian en la máquina virtual. O bien si ustedes tienen ganas de instalarlo de manera física en su computadora. También lo pueden hacer. Para ello va a necesitar conseguirse un pendrive que tenga mínimo 4 GB de espacio. Y allí van a generar una imagen. Si ustedes necesitan saber cómo se puede hacer eso. Desde Linux o desde Windows. Déjenmelo en los comentarios que les paso a explicar. Si no les puedo pasar algunos tutoriales de internet que son muy útiles para hacer esa tarea. Una vez que generan el USB boteable. Lo enchufan en la computadora y automáticamente pueden instalar Debian. Así que bueno. Espero que les haya resultado interesante. Por favor denle like a este video. Y suscríbanse al canal. Porque la verdad es que me reayuda. Les mando un beso. Y nos vemos el viernes que viene en la clase número 3. Adiós.